Para ti Cajamarca, con todo el cariño, somos tierno amor Cajamarca, con todo el cariño, somos tierno amor Por las mujeres pierdo la vida, por las mujeres voy a morir, voy a morir Por una ingrata Cajamarquina, que no me supo corresponder, que no me supo corresponder Por una ingrata Cajamarquina, que no me supo corresponder, que no me supo corresponder En la tumba, en la tumba, en la tumba, en la tumba de mi amor No llores niña hermosa, con lágrimas de amor En la tumba, en la tumba, en la tumba, en la tumba de mi amor No llores niña hermosa, con lágrimas de amor Ay, 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 mi amor Si mis ojitos lloraron, no por tu culpa Si mis ojitos lloraron, no por tu culpa Ellos se enamoraron, no por tu culpa Ellos se deleteron, vida mía, cuando te hablaron Ay, 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 cuando te hablaron Que lindos que son tus ojos, tan bellos como la flor Yo quisiera ser el viento, para tocarte en mi amor Que lindos que son tus ojos, tan bellos como la flor Yo quisiera ser el viento, para tocarte en mi amor Para ti, mi linda cholita, para que lo goces y bailes La mujer, la mujer que se enamora La mujer, la mujer que se enamora Sea fea o bonita, se arregla y se colorea Sea fea o bonita, se arregla y se colorea Parecer, se parece a la gallina Parecer, se parece a la gallina Que va de un lado a otro Y por gallo cacarena Que va de un lado a otro Y por gallo cacarena Paloma, paloma desmemoriada Paloma, paloma desmemoriada No seas tan orgullosa Recorre tus pensamientos No seas tan orgullosa Recorre tus pensamientos Y verás, y verás que soy el mismo Y verás, y verás que soy el mismo El que te tuvo en sus brazos El que te goce un tiempo El que te tuvo en sus brazos El que te goce un tiempo Y yo quiero mujer bonita Que sea trabajadora Me gusta la pizza, diablo Por ser buena tejedora Y yo quiero mujer bonita Que sea trabajadora Me gusta la pizza, diablo Por ser buena tejedora Y este es un homenaje Para don Guillermo y su conjunto El sauce florece blanco Al golpe de la oración El sauce florece blanco Al golpe de la oración Así quiero que florezca mi amor En tu corazón Así quiero que florezca mi amor En tu corazón Florcita de sauce verde Color de piña madura Florcita de sauce verde Color de piña madura A la mujer que se deja de lejito Se saluda A la mujer que se deja de lejito Se saluda Que se rompa Que se rompa Que se rompe este amor Mañana voy a mi tierra Me compro otro mejor Que se rompa Que se rompa Que se rompe este amor Mañana voy a mi tierra Me compro otro mejor Y en Chota está lloviendo Y a Chigripe está nadando Y en Chota está lloviendo Y a Chigripe está nadando Chigripana pretenciosa Alala y me estoy mojando Chigripana pretenciosa Alala y me estoy mojando Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Dicen que las penas matan Las penas no matan, no Que si las penas mataran Ya me hubiese muerto yo Que si las penas mataran Ya me hubiese muerto yo Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Que rico estarás durmiendo En tu camita caliente Mientras que yo pobrecita Dándome diente con diente Eso Y como lo goza Milita gente de Santo Tomás Dicútero ¡Eh! 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 Gracias.